...con nosotros y queremos que nos aclare sobre una situación originada en la zona de Los Nogales, que es una finca en disputa entre las familias Canchi y Marte Arena, Marte Arena y Canchi. En realidad, ¿qué dimensión es esa finca? ¿Cuánto mide? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a este medio de permitirme aclarar algunas situaciones como la que me está preguntando, y de modo que podamos informar adecuadamente a la opinión pública. Y recordar también que la función de juez es una función muy delicada, muy comprometida hacia la sociedad y que nos obliga, no por voluntad propia, sino por la decisión de las leyes vigentes, cómo debemos actuar. Entonces, por ahí se tergiversa o no se lee bien, o se pretende quizá alguna conducta, que uno puede decir hasta sospechosa de poder opinar, decisiones que son de clara y fácil interpretación. Entonces, nosotros intervenimos porque hay una denuncia por parte de la familia Marte Arena contra la señora Teresa Canchi por una supuesta usurpación. El lugar es del sector de Los Nogales, originalmente es una finca de 300 hectáreas. 150 están en conflicto por prescripción a favor de cierta persona que desconozco. Y la otra 150 están en conflicto con la familia Marte Arena y la señora Teresa Canchi y su grupo familiar. A lo que a nosotros nos llega es si dentro del proceso penal, nosotros intervenimos cuando nos da participación la fiscalía de investigación. De acuerdo al código de procedimiento, quien interviene inmediatamente es la fiscalía. La fiscalía hace la investigación preliminar y si entiende que existiría delito, nos da participación según el tipo de delito. Que si en este caso es una usurpación, de acuerdo a dos normativas expresas, el artículo 159 y 340 del Código Penal, para evitar un agravamiento de la situación, faculta al fiscal para pedirnos a nosotros que produzcamos el desalojo, el lanzamiento del sector en conflicto. Eso es una medida cautelar, lo que uno resuelve, no es una cuestión definitiva. Entonces, nosotros nos llega el pedido, en principio nos llega como pidiendo del fiscal Araya el archivo y el sobrecimiento de la señora Teresa Canchi, con oposición de los denunciantes. Entonces, nosotros como juez de control tenemos la obligación de analizar si tiene razón el fiscal o lo que se opone que son los denunciantes. Y nosotros entendemos, de acuerdo a lo que se veía, no se había investigado ampliamente. Por ejemplo, un solo detalle, que la policía, a quien había encomendado al fiscal, no había podido ingresar a la finca a verificar lo que se denunciaba. Por lo tanto, no podía resolverse si estaba ocupado en ese entendimiento. Y faltante otras pruebas, nosotros rechazamos el archivo y el sobreseguimiento. Y eso no es porque yo sistemáticamente lo disponga, sino también tenemos la facultad y la obligación de mandarlo a un fiscal superior de un tribunal de juicio. Le toca al doctor Marcelo Cuellar. El doctor Marcelo Cuellar analiza lo que dice el fiscal, lo que dicen los denunciantes y lo que digo yo. Y efectivamente entiende el doctor Marcelo Cuellar que falta investigar. Entonces vuelve la causa, no ya el fiscal que quería el archivo y el sobreseguimiento, vuelve a otro fiscal. Y se intervienen tres fiscales, vuelve al doctor Diego Cuellar. El Diego Cuellar, con lo que dice el fiscal de Cámara, se producen pruebas. Y que prima fase determina que efectivamente habría alguna usurpación. Y con eso nos pide lanzamiento. Y nosotros nos damos con que hay un fallo cierto de la justicia civil, de distintas instancias. Primera instancia de Cámara y del Superior Tribunal. Y que efectivamente le hace lugar de una fracción mínima del terreno de 150 hectáreas. Entonces cuando resolvemos, respetamos esa decisión de la justicia civil. Y decimos expresamente que sería, en la inspección que se hace, se denomina casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Esa casa 2 donde está la señora Teresa Cancha y su grupo familiar, no lo desalojamos. Está ahí la señora. Y además, informa a la policía que hay un sector donde había chico y señora, tampoco se desalojó. Respetando la presencia de esas personas. Porque lo nuestro no es definitivo, es una medida cautelar. Estará en todo el proceso, si tiene razón el denunciante o la señora Teresa Cancha. Pero preliminarmente hemos actuado. Y además, ¿por qué? Tenemos información por parte de los denunciantes y creo, tengo entendido que también la Fiscalía conoce que hubo una amenaza y disparos contra los denunciantes. Entonces, ustedes han visto que a veces la justicia llega tarde. Entonces, nosotros tenemos que actuar inmediatamente para poder, para decir que en el boxeo que recién hablaba la Pumita, hacemos un break, digamos. Nosotros lo que resolvimos no es definitivo. Al extremo que ingresaron ayer en el día de ayer dos pedidos de nulidad de lo que nosotros resolvimos. Por parte de los abogados de la familia Cancha. Eso se tiene que resolver, no quiero opinar sobre ese tema. Cuando lo resolvamos, no queremos decir que estamos adelantando nada. No sé si el denunciante o Teresa Cancha, al final, tendrá razón. Es el proceso, el debido proceso del cual nosotros somos garantes, nosotros derechos de uno y de otra parte, se verá cómo termina. Así que, lo que yo quiero aclarar expresamente es que tuvimos en cuenta lo que resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Al extremo que la señora está en el lugar donde el Superior Tribunal de Justicia se despidió. Y más, queda una fracción más ocupada por parte de la familia. Doctor, está muy claro lo suyo. Le agradecemos su presencia acá en Canal 7 de Jujuy. Y saber también que esa gente no está en la calle, que les va a quedar una serie, o por lo menos una porción, ¿de cuántas hectáreas? De 150 hectáreas. Es muy importante que usted lo diga esto, ¿no? Sí, venimos a aclarar eso, porque a uno le preocupa que por ahí la opinión pública uno veía que se viralizaba, que uno es insensible. La gente, además, creo que públicamente me conoce, de qué modo trabajamos. Muchas gracias por estar de nuevo. Gracias, muy amables. El Cedronar dio a conocer datos muy preocupantes sobre el incremento que hay en las adicciones, principalmente en lo que es alcohol y drogas, tanto en jóvenes desde muy corta edad como también en adultos. En relación a esta problemática, familiares de jóvenes con adicciones en la provincia piden una mayor contención por parte del Estado. Es muy difícil tener un hijo adicto, pero sobre todo no saber qué hacer, ¿no? Generalmente las madres, cuando ya no saben qué hacer con los hijos, los dejan en la calle. Realmente la adicción es una enfermedad. Es como dejar un enfermo en la calle. A veces algunas madres no saben cómo, a dónde dirigirse. Y bueno, nosotros también cuando van a Naranón a nuestras reuniones, le informamos y ya varias madres han llevado a sus hijos al arroyado. Y nosotros lo que pedimos, bueno, lo que pedimos es muy difícil, es un lugar a puertas cerradas. Porque nosotros hemos tenido a nuestros chicos en otros lugares, pero ahora se está trabajando esa ley de salud mental, al contrario, para cerrar esos lugares, ¿no? Que bueno, eso ya se verá más adelante. Bueno, nosotros hemos pedido, por ejemplo, el tema de las habitaciones. Creo que ya mandaron dos pintores, porque la verdad que por ahí están las ventanas rotas, viene el frío.